Pues eso, que me emociono. Esto es algo que yo nunca he comentado en los vídeos porque no quiero que suene mal. ¿Estás contento? ¿He hecho buenas compras? Ahí está Simring. Aparte de los regalos, podríamos hacer algún tipo de voluntariado. Mirad qué monada la bolsita. No os habéis dicho por qué no vamos este año a España. Este lo voy a hacer como si fuera un paquete antiguo. Mucha gente viviendo en la calle. ¡Suscríbete al canal! Mi bebé que acaba de llegar a España. Me da como impresión que no es que me impresione. No sé por qué. Bueno, no os he dicho por qué no vamos este año a España. Y no vamos realmente por mí. Porque los padres de Pau vinieron hace poco. Mis padres no hubiesen venido si nosotros hubiésemos ido, obviamente. Pero es verdad que a mí el año pasado ir a España me costó mucho la vuelta. De hecho, lo he estado pasando mal. Así como on and off. Hasta septiembre, octubre. Creo que se me ha notado mucho en los vídeos. Sé que a muchas os ha gustado. A otras muchas no os ha gustado. Pero bueno, a la que menos les ha gustado ha sido a mí. Ha sido un año como muy difícil en algunos aspectos. Entonces, una vez que me vi más recuperada. O más venida arriba. Más animada. Que también creo que se ha notado muchísimo. Cuando empecé a estar... No súper feliz. Porque nunca se está súper feliz. Pero sí, como más ilusionada. Más... Yo tengo eso. Que cuando estoy mal se me nota mucho. Y cuando estoy bien se me nota mucho. Nada. Eso. Que siento que el vlog más pasado fuese como tan triste. Que no creo que sea triste. O sea, creo que al final es parte de la vida. Tener días así y días asá. Y más cuando uno está lejos de su casa. En días importantes. Pues yo este año no quería ir a España. Porque tenía miedo de ir. Pasármelo muy bien. Pero luego como la vuelta. Para mí es una... Es como... Siento como que me arrastran las olas. Es mi forma de describirlo. Tantas cosas por dentro. Tan mal. Tan... Que echo de menos. Tan... Que hago aquí. Tan... Me pasan tantas cosas por la cabeza. Y me cuesta tanto. Tanto, tanto, tanto. Ponerlas en orden. Y encontrarme a mí misma. Y encontrar un balance. Que este año pensé que no me merecía la pena. También me hace ilusión estar aquí. En un principio nos íbamos a ir a la nieve. 24, 25. Lo que pasa es que aquí está todo carísimo. Íbamos a ir a Canadá. Y no sabemos bien lo que vamos a hacer. Tampoco tenemos tiempo de mirarlo. Porque es que yo literal. Ayer me acosté a las... Una y media de la mañana. Algo así. Y hoy me he levantado a las siete. Y es las once y media de la mañana. Y hoy el día es una... Es día de como diría mi madre. No salía el tranco a la puerta. Entonces me voy a quedar dentro. Voy a limpiar. Que me hace falta. Nada, voy a liar los regalos que me faltan. Este año pues he preferido quedarme aquí. Mis padres han sido súper generosos. Y súper buenos. Pues viniendo a acompañarnos. Parte de la fiesta. Yo quería que se quedasen allí el 24. Para que lo compartiesen con mi hermano. Y ya está. Pues eso. Que me emociono. Que me voy a vestir. Y me voy a desayunar. Ya estoy vestida. Me he puesto chándal. Me he maquillado un poco. Para cambiar esta cara. Y tengo que hacer las pesadillas de las pesadillas. Que recoge esa lavadora. No solo eso. Sino que tengo que poner una lavadora blanca. Y tengo que quitar cosas también que hay en la secadora. Quiero limpiar. Ya que el día no invita nada a salir a la calle. Y yo tampoco tengo el mood como de hacer muchos planes. Creo que me voy a enfocar en limpiar todo. Para cuando vengan mis padres. La semana que viene. Solamente tener que dar un repaso. Pero quiero darle a los cristales. Obviamente por dentro. Porque con la que está cayendo. Cualquiera le da por fuera. Bueno. No lo deciden verano. Pues imaginaos ahora en diciembre. Voy a desayunar algo también. Que ya ves tú. Ya va a ser desayuno comida. No me he tomado ni el café esta mañana. Y es verdad. Que me he lavado la cara. Y me he aseado. Y me he maquillado y todo. Y me ha cambiado un poco. Ya no me duele tanto la cabeza. No sé si os lo he dicho. Pero me había levantado un dolor de cabeza terrible. Porque he dormido muy mal esta noche. Y también quiero liar los regalos que me quedan. Sé que no estábais de menos. Así que os voy a poner aquí. Un planillo de mi cafetera. Que sé que os gusta. No sé si es comida, desayuno. En España sería comida. Porque una tortilla francesa es comida. Para mi vecina obviamente sería desayuno. Me voy a hacer una tostada de aguacate. Una tortilla francesa. Porque casi ya a las 12 de la mañana. Y así ya pues. Yo que sé. Ni desayuno ni cómo. Estaba aquí hablando con Simrín. Que tenemos plan. La semana pasada. Bueno. A raíz de lo de Orange Theory. Del arbolito de los regalos. Pero yo le dije. Tío. He de comprar algo para ese árbol. Era el día siguiente. A los dos días. No sé cuándo. Me dijo. Ya se han ido todas las papeletas. Total. Que en esa conversación estaba Simrín delante. Y dijo. Sí. Yo también quiero hacer algo. Total. Que hablando con ella. Dijimos. Aparte de los regalos. Podríamos hacer algún tipo de voluntariado. Porque hay muchísimos. Desde yo que sé. Ayudar a limpiar. Un jardín de un colegio. Hasta el que vamos a hacer nosotros. Que encima a mí me parece súper divertido. Me apetece un montón. Pues bueno. Nos pusimos como a buscar. Y habíamos quedado en ir mañana por la mañana. Y luego desayunar. Por eso yo os decía. Toda esta semana. El fin de semana quiero estar libre. Porque quiero hacer un plan. Vamos a estar con Simrín. Porque también es su último fin de semana. Aparte de esto. Vamos a estar juntos. Supongo. Creo. Si no han cambiado los planes. Pues habíamos quedado en ir mañana por la mañana. A hacer algún tipo de voluntariado. Y hoy me ha escrito. En plan. De que si me viene mejor ir esta tarde. Que tal. No sé si Pau vendrá o no vendrá al final. Porque no sé bien si llegará tiempo del trabajo. Eso. Yo tenía pensado. Mañana. Ir con Pau por la mañana. Comprar regalos. Comprar algo de ropa. Nos hemos puesto un presupuesto. Y gastar el presupuesto. En comprar lo máximo posible. Por eso voy a ir a Ross y a TG Maxx. Siempre cosas de marcas buenas. Pero precio outlet. Entonces puedo estirar más el dinero. Me da para más cosas. ¿Vale? He quedado con ella a las 4 o 4 y media. Para ir a las tiendas a comprar. Y espero que salga el plan. Porque me apetece un montón. Esto es algo que nunca he comentado. Pero en Seattle hay muchísimos homeless. En la costa oeste. En general. Hay muchísima gente viviendo en la calle. Y es algo. No es. Por ejemplo en España. Yo creo que yo lo veía más. Pues las afueras. Aquí está como el pleno centro de Seattle. Está lleno. Mi barrio también tiene muchísimo. Es algo con lo que convives todos los días. Y te muestra. Sobre todo para. Si te has criado aquí. Creo que no cuesta tanto verlo. Pero. Si vienes de otro sitio. Por ejemplo yo viniendo de Chicago. Ya veía un montón de la diferencia. Cuando fui a San Francisco la primera vez. O cuando he ido a Los Ángeles. Se ve. Es muy bestia. Es que es esa la palabra. Es muy bestia. Con una de vosotras que conocí aquí en Seattle. Lo hablaba. Esto es algo que yo nunca comento en los vídeos. Porque no quiero que suene mal. Creo que hasta que no lo ves. No sabes el tipo de. No sabes a lo que me estoy refiriendo. No es de repente una persona en la calle. Es mucha gente viviendo en la calle. En campamentos. Literal. Y en zonas. Eso. Que no son zonas marginadas. O zonas apartadas. Y esto se hizo también en España. Pero que yo no lo he visto tan en mi realidad. ¿Sabes? En mi día a día. Convives con una. Las diferencias que hay en este país. Que son enormes. Porque hay gente con muchísimo dinero. Hay gente que vivimos bien. Hay gente que realmente vive en la calle. Y dices tío. Da muchísima pena. Esto. Por eso en vez de tirar las cosas que no me han servido. Como hice en Chicago. Las cosas que no quería. Las tiré cuando me mudé. Esta vez siempre que he hecho limpieza en casa. Pues no sé. Es como que me he medio concienciado. De que tío. Igual a mí no me sirve. Pero le puede servir a otra persona. Y luego también por el medio ambiente. O que es reutilizar las cosas. Me parecía importante. Ayer sobre todo lo pensaba comprando los regalos. Lo que pasa es que es algo que no quiero nunca decir en los vídeos. Igual que lo de los homeless en la costa oeste. Porque yo no quiero que suene a que yo doy lección. O a que esto. Y aquello. Porque hay mucha gente que me retorcía y va a pensar eso. Lo siento así. Ayer cuando compraba los regalos decía. Tío. Nosotros tanto preocupándonos por los regalos. O yo tanto preocupándome. Porque a mi hermano le gusta el regalo. Porque a mi padre. Que le regalo a mi padre. Que le pueda gustar. Que no sé qué. Cuando hay gente que es que no tenga regalos en Navidad. Sino que es que no tiene nada durante todo el año. Y esto les va a hacer muchísima ilusión. Al final. Destinar una parte de tu dinero del mes. A hacer a otra persona más feliz. O a darle una ilusión a otra persona. Que de otra manera pues igual no la tendría. Menuda charla. No sé. Obviamente a todos nos gustan las cosas materiales. A todos nos gustan los regalos. Y no estoy diciendo que no sea importante. Ya lo dije el año pasado. Estas cosas hacen mucha ilusión. A mi por ejemplo vivir en Seattle. Me ha hecho. Darme cuenta. No darme cuenta de que yo no sabía que existía esto. Sino. Tenerlo tan presente en mi vida. Vivir con ello. Y querer tomar pues un pequeño pasito. Es como la carne. Yo no lo hago perfecto. Pero mi pequeño pasito. O el reciclaje. Pues no lo hago perfecto. Pero intento llevar mi gotilla de agua para no consumir tanto plástico. Ocho minutos hablando tío. Me callo. Da igual. Vamos Gigi que me enrollo como una persiana. Venga. Vamos con el no hacer cosas. Ya he terminado de desayunar. He encendido todo el tenderete aquel de luces. He recogido los trapos. Aunque tengo que ser sinceras. No los he colocado. Y los que los voy a colocar cuando sea de noche. Y así aprovecho la poca luz que hay. Porque hoy el cielo está súper 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 gris. La voy a aprovechar para liar los regalos que me quedan. Que había comprado también pegatinas. Estas son de Target. Cada paquete me costó un dólar. Estas son otras de las que veis. Pero esta trae doble. Y me parece que por dos dólares está súper bien. Y las puedes pegar en los paquetes de bolsa de supermercados. Para ponerlos más monos. Voy a liar los que me quedan. Que bueno. No lo voy a poder liar todo. Porque ya he dicho mucho. Están todavía pedidos a Amazon. Pero así decoro los que pueda. Por si queréis coger ideas. Voy a mover la mesa para acá. Para tener más luz. Ayer lo guardé todo aquí. Incluida la caja. Para así tenerlo todo más a mano. Lo voy a poner aquí encima. Este es otro regalo. Que tengo que liar. Y estos son también regalitos que tengo que liar. Esto que tengo aquí es un libro. No lo voy a sacar para que no lo veáis. Si no lo tengo que pixelar. Pero si lo lío así directamente. Se va a notar que es un libro. Entonces lo que voy a hacer va a ser meterlo en una caja. Para que se vea más bulto en los pies del árbol. Mira tengo esta caja de Amazon. Que es de cuando pedimos las bolsitas de las cacas de Gigi. Que no puede ser más de la talla del libro. Muy justo pero cabe. Para este tengo estos papeles. Y mirad están casi nuevos. Parece que están muy planitos. Mirad así ha quedado. Por aquí gordito. A mí me gusta que queda así gordito. Mirad el Anthropology. Este es el fiso de Anthropology. Incluso que esté arrugado. Le da como una textura diferente. Ahora voy a ponerle enlazo. Y pegatinas. Tengo ganas de estrenar las pegatinas. Son monísimas. Son de la sección de Doral de Target. Esta tiene como así relieve. Es como un sello del Polo Norte. Hablan del Special Delivery. Esto que he hecho a mano en el Polo Norte. Todo aprobado por Santa. Me parece muy mona. Este lo voy a hacer como si fuera un paquete antiguo. Le voy a poner un montón de sellos de correo. Y voy a poner un montón de cuerda de esta. De todo el conjunto de metros estos que he cortado. Lo doblo por la mitad. Uno lo extremo. Para darle vueltas. Voy a probar. La parte que lleva el fiso siempre mira para nosotros. Porque va a ser aquí. Donde le demos la vuelta al nudo. Y así en la parte delantera. Que no lleva fiso. Hacemos el lacito. ¿Vale? Y eso. Podéis hacer un lazo. Podéis hacer un nudo. Lo que queráis. A mí para el lazo creo que no me va a dar. Me ha quedado muy justo. Bueno, sí. Está bien así. Mal hecho también. Y me gusta que se queden así un poco abiertos. Como si tuviese alguna función. No sé. Se ve más también. Y ahora vamos a pasar a las pegatinas. Mirad que monada. Por favor. Me encanta. Le voy a poner más. Me da miedo quedarme sin pegatina. Ahora que veo no tengo tanta. No sé. Le voy a poner una de estas. A ver. Pues ya estaría. Aquí tengo otro. Lo voy a poner en el árbol. No sé. Me parece como diferente. Nadie va a tener el mismo packaging que tú. Pones tú delante. La tapa. En la bolsa del regalo de Simri. Me metieron esta caja en Anthropology. Así que la voy a usar. Y aunque no me pega con los colores que yo estoy usando para los regalos. La voy a liar también con papel. Pero así aprovecho la cajita que es del mismo tamaño que su taza. Mirad que mona es. Que al abrirla o al cerrarla. Pone ahí surprise, surprise. Encima no va pegada ni nada. Va armada como un puzzle. ¿Veis? Entonces se puede deformar y se puede usar otra vez. En el año que viene o en un cumple. Cuando sea. Voy a probar con este dorado. Es que me parece súper mono. He pensado que le voy a poner doble lazo. Uno de cuerda y otro el dorado. Así tiene, pues eso, diferentes texturas. Hace más bulto. Me parece que queda muy mono. El siguiente es uno pequeñito y lo voy a liar con este trocito de la bolsa de HomeGoods que recorté ayer en el blog fatídico. Que os pido perdón de nuevo porque es que ahora lo pienso y digo... Joder, tío. Con la ilusión con lo que estoy liando ahora lo regalo y ayer que ni me acordé de las pegatinas. Qué desastre. Pero bueno, no pasa nada. Aquí estamos con la bolsa y este es el regalito. Voy a liarlo. Claramente aquí me va a sobrar, así que voy a recortar. Igual para otro pequeñito me da. Es cartón con cartón. Da igual. No, no voy a usar este. Voy a usar este blanco. Mirad, este es para mi madre. Me parece súper mono el rojo con la mimbre esta, con el yute y luego las pegatinas en verde. Ahí pone aprobado por Santa. Voy a coger este trocito plateado que me sobró ayer. Voy a hacer aquí en el medio como una lazada. Tengo este de mi vecina que es del Amigo Invisible. Es una vela de Anthropology y como no me coge en el calendario, lo que he hecho ha sido. Meterle en el calendario solo la tapa. La vela se la voy a poner en el árbol de Navidad. Entonces se me ha ocurrido con el plastiquito este de las pegatinas, metérselo dentro, haces como una bolsita. Voy a ver lo que me sale. Listo. Voy a poner también cuerda esta para que se vea más volumen. De hecho es que como al lazo ese no se le puede hacer moña porque suelta toda la purpurina y porque por debajo no es igual de bonito. Entonces voy a dejar ese por debajo y por encima voy a hacer la moña. Así tapa el nudo feo de ese lazo. Así se siguen viendo los colores. Mirad que monada la bolsita. Es diferente a poner la vela pela y mondá allí o tener que coger otra caja que no tenía de este tamaño. Me parece monísimo. Me parece mon terminal. ¡Suscríbete! 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 Pero es la primera vez en mi vida que lo hago tan consciente Y con tanta ilusión de poder ayudar a alguien Así que, no sé, me hace feliz No me enrollo, que si no podía estar fregando el suelo Así que voy a vestirme y me voy Esto me he puesto vaquero, camiseta blanca Calcetines Y me voy a poner esta suadera que me compré en Los Ángeles Que es así gordita, calentita Me voy a poner un gorro y cogeré parado Y las botas Y me voy a poner las lentillas porque lloviendo Un típico que tengo los cristales siempre Súper guarro Todo el rato voy a estar limpiándolo Así que así me quito este problema Y así me he vestido Botas de agua, vaquero roto, todo mucho sentido Sudadera, este abrigo Porque sí Borro con el pompón rosa que me encanta Paraguas y el bolso ¡Fa la calle! Aquí pone todo lo que necesitamos Y son juguetes y juegos Pijamas Socks, calcetines Ropa interior Bueno, cosas para el cole Y cosas para liar los regalos Y hemos venido a Ross Y aquí tenemos todos los juguetes Ahí está Simring Hemos bajado ahora a la sección de ropa Y estamos cogiendo ropa interior Yo he cogido dos paquetes de 10 pares de calcetines Y ahora voy a coger braguitas Mira, he cogido este pijama De Frozen Creo que les puede hacer mucha ilusión Mira, ya está equipado ¿Te gusta el coche? Sí, este es para mí, de hecho He cogido también esta cesta de frutita Estas son braguitas Un pijama Un pijama de Frozen Esto le va a hacer muchísima ilusión, ¿no crees? Sí Buenísimo Hay un saco, ¿no? Peppa Pig Peppa Pig Una muñeca Un bebé Para mí también Esta me la quedo yo Pues casi tiene su saco ¿Estás contento? ¿Hecho buenas compras? Sí, muy chulo Llevamos dos horas Y hay todo esto Nosotros ya nos vamos Estoy súper... No sé Ahora hablamos Acabamos de llegar a casa Bueno, hace como 15 minutos Me he ido directa a la ducha Aunque parece que voy vestida igual Ya debo el pijama Que venía congelada O sea, traía los pies Os prometo Y la verdad es que ha sido No sé Una experiencia total, ¿verdad? Sí, estamos conmigados O sea, no solo Pues hacer Es un plan de Una buena causa Sino también estar ahí Estar con gente Pensaba todo el rato Le decía a Pau ¿Te imaginas a los niños Abriéndonos regalos? Yo si liaba a uno de Niña Rollo una praguita Pues intentaba que el papel Fuera como acorde Al regalo No sé Me daba como una cosilla En cuanto no hemos bajado del Uber Porque hemos vuelto también en Uber Porque estaba lloviendo Muchísimo Pero muchísimo He parado en la tienda de enfrente Y me he comprado mis patatas Estas favoritas Porque desde los huevos Y la tostada No he comido nada Y estoy muriendo de hambre Preparar las dos platos Y eso para cenar Que la pisa la hemos pedido Justo cuando hemos llegado Y estarás a punto De caer Y yo no quiero que este vídeo De hecho le pregunto a veces A Pau ¿Crees que está bien que lo suba? ¿O crees que...? Y creo que si lo comparto Es porque Realmente Bueno, se lo decía Simbrín también Cuando hemos comprado los juguetes Estaba súper emocionada Porque era como comprar Con la ilusión De que es para otra persona Y encima comprar juguetes ¿Sabes? Que no es algo que yo suela Comprar Nunca Obviamente Porque Creo que la última vez Que compré algo para niños Fue el regalo del niño de Rebe Bueno, le estaba diciendo eso Y digo Es que es la primera vez De mi vida Que estoy como Donando O comprando Lo que sea Haciendo algo por los demás Como con conciencia Porque estaba muy feliz De hacerlo Porque estaba siendo Muy consciente No sé Era como que pensaba En la otra persona Y no sé Toda la vida en el cole Pues has llevado Yo qué sé Comida O has llevado ropa O has llevado juguete Pero era porque Como que el cole lo decía Y tus padres te decían Que tenías que hacerlo Y esta vez ha sido como No sé cómo explicarlo Pero me sentía como consciente Sintiéndolo Como la alegría De que alguien pueda estar contento Por un acto Que yo haga Que me ha hecho muy feliz De hecho Eso He comprado juguetes Y he llamado a Pau Para ver si ya estaba en camino Y ha sido como Tío Llevo un montón de cosas Que no sé Y Pau también Súper ilusionado Cuando las ha visto Y luego liando Obviamente hemos liado Los nuestros Pero allí la gente Ha soltado más Era un gimnasio Que estaba colaborando Creemos que algo de Google Como que Google Organiza varios sitios Y luego puedes hacer una recolecta Y es como una obra benéfica De ello Y era para niños Esto no sé si lo he dicho Era para niños Y niñas Que los han sacado De sus hogares Por su propia seguridad O sea Súper triste No sé si comentarlo después Con Pau O contarlo yo Es que es un tema Que como que me da miedo Por las críticas que pueda haber Pero a la vez Creo que merece la pena Contarlo O compartirlo Por si puede inspirar A otra persona A hacer lo mismo Porque Yo que sé Que me da muchísima pena Que los niños No tengan regalos de Navidad Cuando Todos Yo por lo menos En todos los años Pues pedía mi regalo ¿Sabes? Como es como Unas diferencias tan grandes Si podemos ayudar Aunque sea Pues eso A abrir un regalo O Es que incluso Te lo pasas bien Haciéndolo Nosotros hemos conocido Gente ahí Yo que sé Estás un rato Lo que digo Como sacándote De ti mismo De tus problemas De lo que tú quieres De tus regalos De tu Navidad De tus preocupaciones Y enfocándote En hacer algo Por los demás Es que es súper Gratificante Para uno mismo O sea que Estás haciendo algo Por los demás Pero que también Te estás haciendo un bien A ti Y bueno eso No quiero que este vídeo Suene a soberbia Ni a lecciones Ni a nada Simplemente lo comparto Porque creo que No somos conscientes De todo lo que tenemos Y tampoco somos conscientes De la falta Que hay en el mundo Pues eso Es que dar Dos horas de mi tiempo Y X dinero Que cada uno En las posibilidades En las que pueda Obviamente Unos más Otros menos Otros en forma de dinero Otros en forma de tiempo Otros en forma de regalo Como sea Siempre podemos ayudar a los demás Gracias A las 2.48 de la mañana Y aquí sigo No sé si se oye mi ordenador Que parece que va a explotar No sé por qué Sona así Pero nada Estoy exportando el vídeo Y ya me voy a asegurar De que esté subido Y todo Porque A las 8.30 Me gustaría ir a barre Quedan 5 horas No voy a coger la biose todavía Porque Voy a esperar a ver Cómo me levanto Si me levanto muy cansada No iré Y si me levanto bien Pues iré Pero claro Si la cojo ahora Luego ya no puedo cancelar Me cobran Entonces prefiero Hacerla sobre la marcha Y punto Voy a cerrar aquí el vlog Espero que os haya gustado mucho este vídeo A mí me ha parecido súper especial He disfrutado muchísimo Y me hace mucha ilusión Que los niños Puedan tener regalos de Navidad Si alguna Estáis haciendo voluntarios De estas Navidades Déjame en comentarios Que me encantará Leer sobre esto Me emocionará un montón Dame un like al vídeo Porque es la 3 de la mañana Y me lo merezco Suscribiros al canal Como siempre Que para mí es súper importante Y nada más Que nos vemos mañana en otro vídeo Chao Chau Chau